Es la novia de mi amigo, la de mi mejor amigo, la que amo con locura. Me muero, a ver que la toma en sus brazos, porque sin ella muero yo. Me saluda y me sonríe, me dice también te quiero, y no puedo traicionar. Aquel que solo un buen amigo es, y lo veo solo como un hermano. Porque el Señor me tiene que suceder, que yo la quiera y sea para Él. Porque recibo un castigo tan cruel, porque sin ella yo me moriré. Es la novia de mi amigo, la de mi mejor amigo, la que amo con locura. Me muero, saber que siempre yo la perderé, y sin ella pronto moriré. Es la novia de mi amigo, la de mi mejor amigo, es la novia de mi amigo.